La ola de violencia que se vive en la capital del estado ha afectado no solo la paz y la seguridad de la población, sino que también ha tenido un impacto significativo en la economía de la región. En los últimos días, la zona norte de Sinaloa ha comenzado a resentir el desabasto de productos en diversos sectores, como el comercio y la industria restaurantera. Esta situación se debe a la interrupción de la cadena de suministro, provocada por la violencia persistente en la capital. Ya están teniendo insuficiencia de abasto, no está llegando alimento, ya empiezan a tener y es algo lógico, pues nadie quiere arriesgar a su personal. El transporte de mercancía se ha visto gravemente afectado, ha reducido en un 30% sus operaciones, ya que muchas empresas locales del sur de Sinaloa y de estados vecinos han suspendido o reducido sus operaciones por el temor a ser víctimas de robos o, en el peor de los casos, de agresiones a los operadores al atravesar Culiacán y Durango, donde los hechos de violencia continúan sin cesar. En los mochis el comercio de carne está sufriendo afectaciones significativas. Desde hace días se ha registrado un desabasto, especialmente de carne clasificada, debido a que los proveedores de Culiacán y de otros estados han reducido sus entregas por el temor a ser víctimas de robos al cruzar por la capital sinaloense. Las empresas que nos surten a nosotros este tipo de carne clasificada, pues nos han notificado que la semana, pues dos días que nos suministraban el producto, por eso tenemos nosotros aquí en el rastro municipal, pues si yo sacrificaba tres veces a la semana, pues voy a sacrificar cuatro, ¿para qué? Pues para tener producto. El clima de violencia en la capital del estado ha traído un duro golpe a la economía. Líderes de las diversas cámaras del comercio y otros sectores han señalado que a causa de la violencia se estima que el sector empresarial ha sufrido pérdidas superiores a los 1.750 millones de pesos, lo que pone en riesgo alrededor de 350 empleos formales en la capital. Carla Beltrán, Meganoticias. Gracias. Gracias.